Bueno, yo creo que es un toque de atención a la política del Partido Popular. Los ciudadanos han dicho que así no, así no. Y las reformas son necesarias, pero las reformas no se pueden plantear, no se pueden abordar, no se pueden enfocar como se han planteado en estos primeros meses del gobierno del Partido Popular. Y creo que los ciudadanos pueden entender que son necesarias esas reformas, pero lo que los ciudadanos no permiten o no entienden o castigan es que se les engañen. Que se les engañen, no que se hagan reformas, sino que se les engañen. Y el Partido Popular se ha equivocado en su estrategia, anunció a bombo y platillo que no iba a subir impuestos, todo lo contrario. Uno de los ejes argumentales de su campaña electoral era que había que bajar impuestos, porque eso facilitaba la actividad económica y por lo tanto era la primera respuesta para atender el desempleo, era rebajar los impuestos y lo que hizo fue subirlo. En segundo lugar, aprovechó oportunamente la situación de dramatismo que existe en este momento en España por el nivel de desempleo, para decir que no impulsaría ninguna reforma laboral que facilitara el despido, sino que facilitara la contratación y aprobó una reforma laboral desequilibrada que lo que facilita es el despido. Y por lo tanto la respuesta a ese engaño, tanto en Asturias como en Andalucía, ha sido de castigo. Por lo tanto creo que hay que aprender de la lesión que en apenas tres meses los ciudadanos le han retirado, parte de los ciudadanos le han retirado en esas comunidades autónomas la confianza que le había otorgado solo unos meses antes. Perder 450.000 votos en Andalucía en apenas tres meses creo que es una llamada de atención a las políticas, a las formas de hacer la política. El fondo puede ser explicable, pero las formas son muy importantes, insisto, y los ciudadanos no admiten el engaño. Gracias.